El lobo por ahí empezó a decir que José Torres es prieto, es firme pues Y la verdad yo no he mirado pruebas de ninguno ni de otro Y dice el lobo que José pues que un día quiso sobar al franqui Quien sabe, será si no hay pruebas, yo no he mirado Nomás dice aquí tengo el labio y aquí tengo el video Una vez el ex guardia de seguridad de José que se llama Isaac que está en Tijuana Y otro guardia en la casa de él de ahí de Stockton Dicen que lo encontraron y que ahí lo tenían hasta donde se embró Genaro Que tenían al lobo pero pues a gatillo cortado Yo no sé, ahí están los videos, no es cosa que yo Claro yo les cuento esto con un poco de humor Porque pues esto hay que ponerle humor a todo lo que venga La vida es así, hay que disfrutarla Pero yo digo que el lobo si es hombre, el lobo es hombre Porque imagínense, si no fuera hombre Hay que ser muy hombre para aguantar esa madre que se la estén reventando Por eso digo que el lobo es hombre porque si no fuera hombre pues no lo aguantaba Pero ahí estamos, ahí está mi compa lobo Hay que se defiende de lo que dice José Y José pues dice que el lobo es el que José afirma Que el lobo es firme Y que le gusta que le... Bueno es el gusto de cada quien Pantalón de Bucci, camisa de Suchi, chamarra de piel, perfume de Bucci Así es la canción de José Torres Ahí estamos raza, alfombra roja, abrazo y no balazos Un puni, hijos de todas maneras ¡Ah, ahoy!